Seguimos charlando con el doctor Hugo Levato, director del Instituto de Ciencias Astronómicas de la Tierra y el Espacio, ICATE. La pregunta que quedó en pie, y a ver si después tenemos dos minutos para hablar un poquito más de fútbol, que me interesa algún comentario. Pero es si la astronomía y la astrología tienen algo que ver, porque las dos se dirigen a los astros, pero una es una ciencia que tiene influencia en la vida de las personas y las otras pretende tener influencia. ¿Tiene algo que ver? No, lo que pasa es que la astrología fue históricamente la primera, porque surge de pueblos antiguos y quedaba claro en ese momento, de acuerdo con esa filosofía, que el momento donde uno nacía tenía influencia en el resto de su vida. Cuando esto llega a los griegos, los griegos por su filosofía no podían aceptar que un individuo estuviera predeterminado por el momento en que nacía. Y entonces la astrología se modificó un poco. Pero no existe ninguna forma de demostrar que posiciones de los astros o el momento donde uno nace, la configuración de los planetas o del momento del nacimiento, tenga alguna influencia en la actividad humana posterior. Eso no tiene ningún sentido... ¿Me puedo poner en abogado del diablo? La posición de la luna, sin embargo, tiene que ver en los partos de las mujeres, tiene que ver en las cosechas, tiene que ver en varias cosas. Esas son cosas explicables. Es como cuando yo suelto una lapicera desde acá y va a caer al piso. Es la ley de la gravedad. O sea, la tierra influye sobre esa lapicera porque cae al piso, la ley de la gravedad. Pero no influye en las decisiones humanas. En si yo voy a sacarme la lotería, si va a ser un buen año financiero. Nosotros teníamos conocidos que para muchos diarios del interior cortaban y pegaban los horóscopos. La misma cosa, la cortaban y la pegaban y la ponían para los distintos horóscopos. Pequeños diarios del interior que no podían pagar a lo mejor a un denominado astrólogo. Pero por supuesto que... Pero es que siempre se aciertan. Siempre se aciertan porque nunca te dicen, hoy usted va a cruzar la calle y lo va a atropellar un micro. Nunca aparece una predicción de ese tipo. Siempre son cosas generales donde al 50% de la gente le ocurre al otro 50% hoy. Pero además hay una cosa que poca gente conoce que fue la destrucción de la astrología para los propios astrólogos. Y los astrólogos conocen el tema. Por eso es que nunca quieren juntarse con un astrónomo para discutirlo. Hace 2000 años... Es decir, empecemos por lo siguiente. La Tierra no tiene dos movimientos de traslación y rotación como nos enseña en la escuela. Tiene nueve. Tiene nueve movimientos la Tierra. Debido a uno de esos movimientos, el Sol estaba en determinadas casillas hace 2000 años. Pero hoy no está más en esas casillas. Por ejemplo, en el día que yo nací, 18 de febrero, el Sol estaba en el límite de Acuario. Hoy no está más allí. Se corrió completamente una casilla por ese movimiento que poca gente conoce, que se llama precesión, que tiene la Tierra. ¿Cómo es ese movimiento? La Tierra... El eje de la Tierra... La Tierra gira alrededor del Sol, ¿no es cierto? Y aparte rota sobre su eje. Pero el eje de la Tierra hace este movimiento. Como un trompo. El punto Bernal, que es donde comienzan a contarse, digamos, las constelaciones del Zodíaco, cambió de posición. Entonces, por eso se corrió todo, y están corrido una casilla completa. Una casilla completa. Entonces, eso fue, desde el punto de vista de la sustentación de la astrología, un desastre para la astrología. Entonces, no existe ningún fundamento que se pueda decir, bueno, la astrología es algo cierto. Y van a ver ustedes que otro tipo de predicciones, como las predicciones de los mayas, que tanto se ha hablado para diciembre del 2012, en enero del 2013 vamos a estar todos acá. Y no va a haber ningún problema. Porque no acertó nunca. Se trató de disfrazar algunos aciertos, pero no es así. No se pueden acertar estas cosas. Es decir, el universo está guiado por leyes naturales, que tienen toda su formulación matemática, y predice la posición de los planetas, pero con una forma tan exacta, que uno de los planetas, uno de los planetas conocidos, fue descubierto porque alguien predijo, no, muchachos, acá hay una perturbación, un matemático, tiene que haber un planeta en tal posición. Entonces el astrónomo, que le creyó, apuntó el telescopio, y el planeta estaba exactamente en esa posición. Entonces fue el descubrimiento de uno de los últimos planetas que tiene nuestro sistema solar. Mira, el profesor Ferreta, se sale de ganas de opinar también algunas cosas, porque es uno estudioso de todos estos temas, ¿no? No, desde otro punto de vista, efectivamente, estas cosas ya están estudiadas desde lo científico. Ahora, esta antigüedad de ver los astros y querer predecir, como dijo acá el levato, es desde los caldeos, las sirios caldeos, ¿no? Igualmente, no solo es el parto, son las plantas, cuándo hay que poner los huevos para la gallina, la marea, esta cosa de la influencia de la luna, es tan grande, que también pienso que sobre el individuo tiene que ser. Ahora, yo ya con esto que me dijo, yo ya no sé si soy de Leo, de Acuario, pero igualmente es divertido. Yo creo que la gente, aun el que dice que no, el horóscopo, mucha gente lo sigue. Pero además que ahora es como, has visto el fútbol, la A y la B, que son las dos igual de interesantes, ya vamos entrando en el otro tema. O sea, el pulpo eligió a la U. El pulpo, está bien, el pulpo Paul. Tenemos dos horóscopos, el tradicional y el chino ahora. Y el chino. Y unos viven de uno y otros viven de otro, ¿no? Pero esto es exactamente igual que las religiones. El que pertenece a una determinada religión y cree, a veces nosotros damos una charla y explicamos cómo se originó el universo. Y entonces siempre una señora, generalmente de edad, que está sentada en la primera o la segunda fila, pregunta, bueno, ¿y cómo se compadece esto con lo que nos enseñaron en nuestro colegio secundario, que normalmente es una escuela católica, y entonces hace muchos años atrás, generalmente, porque la señora tiene determinada edad? Y entonces, no hay una incompatibilidad. Porque si la persona cree que el mundo se hizo de tal manera, en siete días, tiene su problema resuelto, no tiene que investigar más. En cambio, el investigador no puede ir a una revista científica y decir, a mí me parece que esto es así, y entonces lo publica de esa manera. Tiene que poner pruebas, si no, la cosa no funciona. Y bueno, y esto pasa igual. Hay como 300 religiones, cultos o sectas en el mundo. Y cada uno cree que la suya es la correcta. Y el tipo cree, y bueno, el que cree en la astrología, perfecto, que compre el diario exclusivamente para leer el horólogo. No causa mal de estómago, ni dolor de cabeza, ni nada. No causa ningún problema. Y es motivo incluso para inicio de charlas con desconocidos, empiezan preguntándose qué signos son. Sí, este, bueno. Bueno, eso lo hacíamos en la época cuando yo era joven. No salíamos a bailar con la chica y lo primero era ¿a qué escuela vas? ¿De qué signos sos? Y después se acababa, había que ir y dejarles porque ya no teníamos más palabras. No, porque eran incompatibles. Muy bien, ¿tenemos algún regalito, Emilia, para el doctor Levato? Champán de la mota. Bueno, gracias. Doctor Levato, siempre que viene en el espectáculo hay una tensión en el set, todos los quieren escuchar. Y comenta también de fútbol. ¿Estás de acuerdo con la A y la B que han adquirido el fútbol argentino que ha salido ganando con el descanso de River? Yo creo que si desciende Racing o San Lorenzo este año y la B la podemos llamar A y al revés, ¿no? Porque se transforman en dos divisiones. Yo no creo que en el mundo haya dos campeonatos en el mismo país con una característica tan importante. Tan importante, ¿no? Es decir, acá tenemos todos los equipos de primera B, la mayoría han estado en primera. Y han tenido jugadores en la selección argentina. Ahora, fíjate en una cosa, tenemos transmisiones de fútbol de todos los partidos con lo que los árbitros ya no pueden enrumar. Se reparte mejor la plata. Bueno, hay una cosa que no sé si alguna gente ha notado. A mí me llamó la atención el comportamiento de los árbitros en la última jornada del campeonato de la A. Árbitros impecables. Los estadios están en mucho mejor condición. Y sí, evidentemente los han mejorado. Yo creo que ha sido una mejora. Es decir, lamentablemente se tuvo que ir River a la B para que... Está bien, pero si esto es por el bien de la patria, nosotros nos ignoramos con gusto. Además, nosotros esperamos volver a jugar el clásico de River en el 2020 por lo menos. Muchas gracias, Hugo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!